Vale, no me matéis, aún estoy intentando encontrar el rincón de la casa en el que pueda grabar y no sea así de cutre, ¿sabes? O sea, yo sé que no puedo llegar a ser más cutre, pero lo intento, no serlo Hola a todos y bienvenidos al canal, yo soy Raquel y hoy os traigo un haul de Aliexpress Creo que son los vídeos estrella del canal Y mira, ¿a quién no le gusta comprar en Aliexpress, hija? Si es que, menudas gangas Hoy os traigo un haul que creo que es el más random de la historia Traigo ropa, traigo accesorios, traigo cosas muy locas para gatos Traigo fundas, traigo bolsos, traigo de todo, nena, de todo Así que, sin más preámbulo, voy a empezar No sé por cómo, no sé, no sé por dónde empezar Vale, voy a empezar por algo que sinceramente me da mucha pena porque no tengo el link, ha desaparecido Pero os lo enseño para que estéis atentos por si acaso lo veis, que sepáis que esto es real Porque yo lo pedí diciendo, esto no sé si me va a llegar o si va a ser de buena calidad o qué Entonces, si lo veis, que sepáis que es verdad Que está genial Y de lo que estoy hablando es de este gorro, es de Carhartt, ¿vale? Básicamente Es una falsificación porque me ha costado 3 euros O sea, es imposible Me pedí este y me lo pedí exactamente igual en negro Lo que pasa es que no sé dónde lo he guardado Y bueno, yo tengo el original y os voy a hacer un poco la comparativa No es el mismo acabado porque como veis, este tiene la plaquita como de polipiel Y el que yo me había comprado tiene el típico parche este, pero este es de tela Entonces, no es como el mismo modelo, pero bueno Vale, también podéis diferenciar las medidas Porque a mí el Carhartt me encanta porque es muy larguito Que se me pasa un poco de largo, pero bueno Entonces, esta es más chiquitín Me lo voy a probar para que lo veáis Es muy mono, la verdad, queda así como un poco de sobrante Y eso, lo tengo exactamente igual en negro Voy a intentar por todos los medios conseguir el link Porque yo pensaba que esto se iba a mantener, pero lo han borrado Así que nada Si por un casual yo encuentro el link Después de subir este vídeo voy a ponerlo por Instagram Siempre pongo estas cosas por Instagram Así que os dejo por aquí mi Instagram Para que me chiquéis Por si os lo preguntáis, los aros también son de Aliexpress Además son de un anuncio que tengo todas las medidas Porque no se ponen feos No hace falta darles un baño de nada Porque no, no se ponen feos Y creo que la medida es de 100 milímetros Siguiendo por gorros os voy a enseñar este Que yo creo que se aprecia bien el color Es un amarillo neón, súper súper neón Me hice una sesión de fotos con él Porque como que le da un toque muy guay al outfit Y lo mismo, me costó unos dos euritos o así Está genial, es gordito Y en el anuncio tenéis mil colores O sea, estaba en todos los colores Lo siguiente que os voy a enseñar es una riñonera Esta os la enseñé en la wishlist del 11 del 11 o del Black Friday Y no me acuerdo El caso es que la llevo viendo mucho tiempo Y nunca me la pillaba Y al final llegó el momento La verdad Viene con un lazo de regalo Que mira, es un detalle Y bueno, si os lo estáis preguntando Si cabe el móvil perfectamente Yo tengo el iPhone 8 Plus Y me sobra, ¿vale? Para mí es el espacio justo Porque si no, meto mil tonterías Pero bueno, que tengáis en cuenta Que no es una riñonera muy grande Estaba también en negro si no recuerdo mal Y bueno, es que Y bueno, yo es que tengo muchas riñoneras Pero son como más de sport Y esta es como más para salir Y como más arregladito En la wishlist del 11 del 11 También os comentaba que no tengo bolsos Sobre todo de mano Para ir a eventos como más arreglados Para ir a eventos como más No sé cómo llamarlo, sinceramente Para ir a eventos como más de fiesta y eso Y me pedí este clutch al final Es rígido Que tenía muchas ganas de tener uno rígido Y hay varias opciones Cuando lo vas a comprar Que normalmente son Con la cadenita normal dorada Pero yo me pedí La que viene también Con la cadena a juego con el bolso Como del mismo material Porque me molaba mucho más Sinceramente no sé Como que le queda mejor al bolso yo creo No sé, me gusta muchísimo Tampoco veo que sea un bolso súper mega barato No sé lo que valdrá esto en Zara Porque ya sabemos Pero no me salió muy muy barato Aliexpress ya no es lo que era Y todos lo sabemos Me acuerdo de los primeros hauls Que yo hacía de Aliexpress Que me costaban las cosas céntimos O sea, literalmente céntimos Y ahora pues bueno Hay de todo Pero ya no es tan barato Y todos lo sé Si oís algo Es mi gato Porque hemos adoptado un gato Y estoy muy emocionada Ahora os lo enseño si se deja Porque está aún en el periodo de adaptación Y ya que he sacado el tema del gato Os voy a enseñar Unas cosas que he cogido Lo principal que he cogido Es esto de aquí Que es un quitapelusas Pero que está fuertísimo O sea, literalmente no se puede sacar Le dije a mi novio Por favor, sacalo tú Porque yo no tengo fuerza Pero es que Se queda como encajado Y no sale Mira, está viniendo el Michi Michi Hijo O sea, un cabezazo Un cabezazo Bueno, es básicamente así Luego como que lo mete Si se limpia Aún no lo hemos probado Porque sí que es verdad Que el gato Yo no sé si es porque es un bebé O por qué Pero no suelta pelo O sea, literalmente No suelta pelo I don't know I don't know Pero bueno Está muy guay Y para el día que lo Tengamos que utilizar Pues está bien Que también lo utilizaré Para pelusas O jerseys que me dejen pelo O lo que sea No solo para el gato Ya lo tengo Vale, y ahora os voy a enseñar Una cosa que no quiero Que me juzguéis Lo he comprado Y no me arrepiento de ello Estaba viendo un día Un vídeo de Cindy Takanasi Y Cindy tiene dos gatos Entonces estuvo contando Que ella le había enseñado A sus gatos A ir al baño Y yo dije Joder, está súper bien Porque es mucho más higiénico El gato va al baño Tiras de la cadena Y ya está Te olvidas del arenero De los olores del arenero De estar limpiándolo Que tal y que cual Así que he comprado Lo que viene siendo El artilugio De adiestramiento De gatos Para que vayan A cagar al baño Y mear Obviamente Os lo voy a enseñar Es un poco movida Yo tengo Yo lo vi en un vídeo De YouTube Que os lo dejo abajo Por si queréis hacerlo también Y os dejo el link Del inodoro Bueno, básicamente Esto es lo que he comprado Es como un aplicador Que se pone En la taza del baño Y bueno Vienen dos platitos De estos Que está bien Por si acaso Ahora os voy a explicar Un poco Bueno, básicamente Estáis viendo Que tienen Como unas marcas Esto Lo pones encima del baño Y le pones aquí La arena Entonces el gato Se sube Y hace aquí Sus necesidades Entonces La primera semana Le quitas Esta Esta rendijita Que supongo Que hace fuerza Y ya Se desmonta La segunda Le quitas esta La tercera esta Y ya la cuarta Le queda solo La de fuera Y ya el gato Va al baño Sin necesidad De arena Y cosas Que no me No me agradan Mucho Para que engañarnos Entonces bueno Digo que vienen Dos platitos De esos Y está muy bien Porque en el caso De que yo le quite Dos circulitos Y el gato No se adapte Ya no puedo Volver a montarlo Entonces Tengo otro repuesto Por si acaso No sé si funcionará Yo he visto Bastantes opiniones Buenas sobre esto Y dicen que va Muy bien El gato aún Es muy pequeño Entonces no se sabe Subir bien A las cosas Así que Lo haremos más adelante Y a ver Os lo he explicado Muy por encima Realmente Los pasos No son 100% así Os dejo el vídeo Y ya vosotros lo veis Pero bueno Me gusta mucho la idea Y creo que es mucho Más higiénico Ya os digo Michi Michi ¿Está comiendo algo? Michi ven Michi Está con las zapatillas De su padre Juan Continúo Michi ¿Te estás comiendo algo? Se ha comido una pelusa Seguro tío Bueno Continúo Ahora os voy a enseñar Unas fundas Que he pedido Para empezar Me pedí La funda Famosa Esta que llevan ahora Todas las influencers Y toda la peñita Que es Transparente Y viene con una cuerda Yo sé que esto es Como muy de señora ¿No? En plan Llevar el móvil así Colgado Del cuello Pero En plan Yo me lo pongo así Como un poco En modo bolso No sé si lo estáis viendo Y para tema Ir a eventos Y todo eso Que no quiero llevar Un bolso Y estar metiendo Y sacando el móvil Porque tienes que estar Grabando todo el rato Stories y demás Lo vi una buena opción Entonces bueno Me la he pillado La probé el otro día Que fui al Ikea Y solo quería llevar el móvil Y me llevé esto Y ya está Y es súper mega cómodo ¿Me estoy haciendo mayor? Pues seguramente Seguramente Luego Me pedí también esta Creo que esta funda Os la recomendé En uno de mis Hauls anteriores Pero en otra forma Es una funda de espejo Mira nos vemos En plan doble Es una funda de espejo Que como veis Se me ha roto Esta funda Me encantaba Porque la que yo Os enseñé la última vez Era como con los bordes Redondeados Y como que se veía peor Pero esta se veía Súper súper bien Lo que pasa es que Se me cayó Dos veces Y a la segunda Ya dijo Chao pescao Y se me rompió No sé si me la pediré Otra vez Porque a mí Se me cae mucho el móvil Y sé que se me va a volver A romper Pero es que me resulta Súper útil Tener una funda De espejo Para ver Si llevo bien el labial Si me voy a comer Y tengo un piño manchado No sé Es muy útil De verdad Pero se rompe Es que mirad lo bien que se ve Es que se ve genial No es de los espejos estos Que se ven como ondulados Y se deforman No Se ve muy bien Y la última funda Que os voy a enseñar Estoy in love total O sea es que Es esta funda De aquí La he enseñado ya Por Instagram Porque no me podía aguantar Es una funda Que realmente Es una consola Tiene No sé si son 36 juegos Vale Aquí lo vais a ver A ver si enfoca Ajá Vale Tiene Los más típicos En plan Tetris Pac-Man El Mario Bros Tiene otro también Del Mario Bros Tiene muchísimos juegos Y a mí me flipa Yo juego mucho al Mario Bros Lo tengo Camity Y está muy guay Se puede quitar el volumen Que me lo habéis preguntado Uy mierda Esto no era Se le puede quitar el volumen Se le puede subir Bajar Y etc Y está genial Me habéis preguntado Tema de batería Tiene aquí un enchufe Para cargarla Y ya está ¿Qué más quieres? Está en mil colores En plan rosa Blanca Negra Tal Y tiene también Muchos estampados Pero yo me cogí La del Pikachu Porque me encanta Pikachu Lo siguiente que os voy a enseñar Es una camiseta Que bueno La calidad tampoco es que me haya flipado Pero bueno Es una camiseta normal Es negra Es una tela Normalilla Tirando a fina Pero lo que me molaba Era el texto ¿Vale? Que mola un montón Básicamente pone Que el mundo Tiene problemas más grandes Que los chicos Besen a chicos Y que las chicas Besen a chicas La verdad es que me flipa Lo sé Me gustó mucho el texto Y dije Pues me la pillo Y creo que me costó Unos 4 o 5 euros Lo que os digo La tela tampoco es La caña de España Pero está bien Lo próximo que os voy a enseñar Es como parte De un DIY Y es que son Estos Longhorn ¿Vale? Son súper chulos La parte transparente Tiene como un toque holográfico Y luego tiene los cuernos dorados En el anuncio Podéis elegir más colores Y lo que yo quiero hacer Es comprarme Unos aros finitos A ver Os voy a hacer una demostración Con estos Porque son los más finos Que tengo Y son en los únicos Que me caben Pero bueno Básicamente me quiero hacer Unos aros así Con el longhorn Lo que pasa es que Estos son muy grandes Estos son muy grandes ¿Dónde voy yo con esto? No sé La cosa está En que tengo que encontrar Unos finitos Que no se pongan feos Y pequeñitos Para poder hacer El DIY Y para hacer exactamente Lo mismo Me compré Estas letras De aquí A ver si lo puedo abrir Con las nails Hija Es tu paciencia Pura Vale Me pedí Estas letras Que bueno Es mi inicial Y creo que venían Cuatro en el lote Para ponérmelas En unos aros En estos Si que quedan bien La verdad Aunque sean grandes Como es tan pequeñita La letra Quedan guays Creo que estaban Todas las letras Así que Divino Si queréis hacer un DIY Así del rollo Para adelante Os enseño los últimos aros Pero no los últimos pendientes Y son estos de aquí Que tienen perlas Y tienen también Como piedrecitas De colores Me los visteis en un haul Y os encantaron La verdad es que Quedan muy finos Y le dan un toque Porque yo me los pongo Cuando llevo algo muy básico Rollo una camisa blanca O algo así Y con un labial rojo Quedan espectaculares Son muy bonitos Además pesan poquito No molestan Tan genial Nena Tan genial Y los últimos pendientes Que os enseño Que no sé yo Cuanto me los voy a poner Pero me emperré En que quería Unas cruces De este estilo Son estos pendientes Tan grandotes Me llegaron rotos Lo tengo que decir Básicamente Estas dos plaquitas Como que se habían despegado Pero bueno Con un poco de super glue Lo arreglé A mí estos pendientes Me encanta verlos Pero yo A mi cara No sé Si le quedan bien Sobre todo Si llevo el pelo suelto Si ya me hago un recogido Pues lo podemos hablar Ah mira Si le faltan Ah no los he pegado Que digo Que los he pegado Si no los he pegado Soy tonta Tío Vale Ahí veis Que le falta Un redondelito Y aquí abajo Otro Y aquí en este lateral Otro O sea Vienen despegados Todos Pues esto no sé Si lo tengo O si me ha llegado Ah si está Esto ya se acaba Amigos Me quedan Tres o cuatro cosillas Vale Pedí esto de aquí Como bien sabéis Si me seguís por Instagram Sobre todo Que es cuando Más me veis maquillarme Y demás Soy una friki De las sombras En este formato Que son como líquidas Y es que son muy cómodas De utilizar Entonces Vi un anuncio Con tonos Que yo no había visto Y dije Nena Voy a pedirlos A ver que tal Os voy a enseñar Dos tonos que he pedido Me falta uno Que me ha llegado Pero no encuentro Bueno Básicamente he pedido Este negro Que es el tono 12 Vamos a hacer un swatch Que básicamente Así es como quedaría La base es como oscura Y luego lleva Unos Unos glittercitos Plateados Y este Que me flipa Que no he tenido Ninguno De este estilo Es el tono 03 Así quedan Los dos tonos Son una auténtica pasada Además Son muy baratitos El que yo llevo Ahora mismo Es uno de estos Pero en dorado Y es que me encantan Porque son muy cómodos De utilizar Y son preciosos No tengo que decir más Yo Sé que no me entenderéis Cuando veáis esto Pero bueno Algo de esperanza Me queda La verdad Me he pedido Dos dedos Literalmente Son dos dedos Para practicar Tema uñas ¿Vale? Porque Como bien sabéis Como bien sabéis Yo me hago las uñas En casa Y bueno Me gustaría Hacérselas a gente Aunque sea Solo a mis amigas Y eso Pero es que Me gusta como hobby Hacerme las uñas Probar diseños Y cosas Entonces Dije Bueno Voy a probar A pedirme estos deditos Para Para hacer uñas No sé Cómo va a ir esto Pero Bueno Why not Otra cosa que me pedí Son extensiones De pelo de aliexpress Que Venga Me costaron 6 euros 6 euros Y os hice un vídeo Probándolas Porque pedí Como 3 tipos De extensión En plan Rizadas De una tira De varios clips Y demás Os voy a dejar el vídeo abajo Porque os juro Que merece la pena verlo Y comprar Las extensiones Porque yo estoy encantadísima Así que es verdad Que no las uso tanto Porque yo Tengo las mías De pelo natural Pero Ya lo dije en el vídeo Que si no tenéis dinero Y os las vais a poner Muy poco Está muy bien Para Para Hacer una prueba Cuando me creo Que estoy terminando Me acuerdo De otra cosa Que os tengo que enseñar Ay Dios mío Vale Os enseño este artilugio Y ya lo siguiente Que os voy a enseñar Son los regalos de navidad Que le he hecho a Álvaro Muchos de vosotros Sabréis lo que es Muchos no Muchos habréis visto La tele tienda Ya habéis visto Este artilugio Y yo es que no sé He sido de esa generación De ver la tele tienda Y Chica Y a Sheldon Si es que Sheldon Lo usa Hola Oh hi Tony Bueno básicamente No sé cómo enseñaros esto Porque aparte De que se me ha desmontado Es que me llegó Esta pieza Rota Que tengo que Abrir disputa Pero bueno Vale básicamente Esto de aquí Esto va puesto aquí Vale Es un doblador De camisetas Os estoy diciendo yo Que me estoy haciendo Una señora de mi casa Y es verdad Esto es verdad Y es que Cuando hago La colada Y eso Me gusta Colocar bien la ropa Y por ejemplo Las camisetas de Álvaro Me gusta mucho Doblarlas Con el doblador De camisetas Las mías Ya no Realmente Porque las tengo Como en un cajón Y las doblo De otra manera Joder como me enrollo Macho Pero bueno Que está genial Sinceramente Yo me compré El tamaño de adulto Porque hay también De niño Importante Por si os llega Uno pequeño Que sepáis Que miréis las medidas Y dicho esto Os voy a enseñar Los regalos Que le he ido haciendo A Álvaro Por una vida A ver Resulta Resulta Que Álvaro Es un friki De los calcetines Le encantan Los calcetines De dibujos Y pues tío En Aliexpress Hay 200.000 millones De modelos Y dije Why not La cosa está En que le hice Como un calendario De adviento De calcetines Y le regalé Alrededor de unos 20 pares De calcetines Todos super chulos Os voy a ir dejando fotos Porque creo que Va a ser más cómodo Y os voy a enseñar Algunos en persona Para que veáis Un poco Como son Aquí En mi cámara No Os voy a enseñar Por ejemplo Estos que están Sin estrenar Que son de Perritos calientes Y son super chulos También les regalé Estos que son De Star Wars Que dice que está esperando A la ocasión especial Para ponérselos Estos cuando Os los enseñé Por Instagram Os fliparon Y es que son Muy graciosos Son de Yoda Y vienen con las orejas A ver Estos calcetines Son pa' frikis Y ya está Es que no hay más Pero es que Escúchame Que son super originales Y luego Tengo aquí Algunos que ya hemos lavado Es que ya os digo Que no os puedo enseñar todos Porque son muchos Y bueno Pues por ejemplo Tenemos unos aquí Que son de Tiburones De calidad Están super guays No transparentan Ni nada O sea que Good Luego Os enseño estos Que son de koalas Que son Buenísimos De verdad Me muero Y los últimos Que os voy a enseñar Son estos de aquí Que son de perezosos Pero vamos Que le he regalado De pizzas Le he regalado De cervezas De mil cosas O sea Todo lo que te puedas imaginar Pues ahí Se lo he regalado Bueno pues hasta aquí El haul de hoy Espero que os haya gustado Ya os digo que Ha sido un haul Muy random He enseñado cosas Muy variadas Porque es que Vamos a ver Yo si compro en Aliexpress Es porque me gusta Comprar este tipo de cosas Super mega random Todo Ahora os voy a enseñar Al Michi A ver si se deja Es que se está bañando El pobre Michi Mi vida Voy a enseñar Uy Bueno básicamente Este es nuestro bebé Hemos adoptado A Kentucky Lo hemos llamado El pobre está Un poco enfadado Porque Lo acabo de sacar De su camita Y estaba muy calentito Ahí verdad hijo En fin Estar ronroneando Así que muy mal No estará el chaval Desde aquí Nos despedimos Mi Michi y yo Y Nos vemos en el próximo video Venga vamos a darles Un besito Ay que guapo Madre Me voy a quedar aquí Si Una hora Hasta que se vaya Si estoy yo Que se va a quedar una hora Verdad hijo Hijo Hijo